¿Qué pasó padrinos? ¿Qué pasó banda paréntesis? ¿Alguna vez te has preguntado qué podría hacer un asistente inteligente en un vehículo? Bueno, pues hoy vamos a probar Alexa, ¿sí? Alexa de Amazon integrada en un vehículo Y para esto vamos a utilizar la Buick Ambition del 2021 Que es de los primeros modelos que ya integre el asistente de Amazon directamente en el sistema vía OnStar Así que vamos a ver qué puedes hacer con Alexa Y además vamos a echarle inojo esta camioneta que la verdad trae varias características tecnológicas que la hacen muy interesante Buenos días Alexa ¿Qué tal eh? Super cool y entonces como te decía este vehículo la nueva Buick Ambition integra Amazon Alexa Y lo que está muy cool es que lo integra ya en el sistema Lo activas a través de un botón que está en la pantalla o a través de un comando que está justamente aquí en el volante El volante trae varios accesos a controles tanto de audio como controles de velocidad Y obviamente entre los controles está el asistente digital De esta manera puedes pedirle cosas muy básicas como por ejemplo el clima ¿Cómo es el clima? En Benito Juárez hay 22 grados Celsius con intervalos nubosos Esta noche se esperan cielos despejados son mínimas de 7 grados Y ahí está como verás una función tan básica como el clima la resuelve y la resuelve muy bien Pues nos da el clima directamente en la ubicación que estamos Pero además del clima le puedes pedir otro tipo de cosas Por ejemplo que reproduzca tu música favorita o que reproduzca alguna lista de reproducción Que tengas en Amazon Music que es el servicio que trae por default O si quieres vincular tu cuenta de Spotify Por ejemplo yo le voy a pedir que reproduzca The Cure Reproduce The Cure en Spotify Dice The Cure en Spotify Ahí está y es justamente en Spotify Y de nuevo puedes pedirse lo que lo ponga tanto en Amazon Music como en Spotify en el servicio que tú tengas Igualmente le puedes pedir que de repente reproduzca algún poder Por ejemplo a mí me gusta mucho Fútbol Picante Entonces supongamos que hoy de camino a una grabación No pude ver el episodio de ayer Reproduce Fútbol Picante Reproduciendo Fútbol Picante en Spotify Reamigando Rubén Omar Romano fue intervenido a corazón abierto Como ves te da el título del episodio que estás escuchando Son rivales de la parte media hacia abajo Cuando le vengan los rivales fuertes Ahora que está cool que tanto el clima como la música como el podcast Lo pudimos poner sin despegar ni las manos del volante ni la vista del camino Hace un ministraje practicando con ustedes Pero igualmente le podemos pedir también direcciones de tráfico Imagínate que se nos está acabando la gasolina y entonces yo le digo Llévame a la gasolinera más cercana ¿Quieres recibir indicaciones para ir a Pemex en Ángel Urrasa en Benito Juárez? Sí Muy bien, obteniendo las indicaciones Justamente en la pantalla del dispositivo me muestra la navegación Lo cual estaba bastante chévere porque te decía Con Amazon Auto podías pedir este tipo de funciones Pero todo se desplegaba en la pantalla de tu celular Actualmente el mapa se está desplegando directamente en la pantalla de la camioneta Lo cual hace mucho más sencillo el tema del manejo Ya nos dio clima, nos dio indicaciones para ir a cargar gas, puso música, puso un podcast Pero vamos a sacarle mucho más provecho a Alexa ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a tratar de controlar nuestro hogar inteligente directamente desde el vehículo Yo en la casa tenía una cafetera que es una cafetera inteligente y que tiene Alexa integrado Lo que voy a hacer es que desde la camioneta voy a mandar la orden para que la cafetera se encienda Y después para que la cafetera se apague ¿Y esto para qué sirve? Bueno padrino, imagínate que un día sales corriendo de tu casa y se te olvida apagar la cafetera Si vas en tu carro, tienes tu cafetera inteligente desde tu casa Y desde el auto con solo pedírselo a Alexa Puedes estar seguro de que no va a pasar absolutamente nada Chécate cómo le voy a pedir que prenda la cafetera Enciende la cafetera Muy bien Y ahí está, la cafetera en mi casa en este momento está encendida Ahora le voy a pedir que la apague Apaga la cafetera Muy bien Y ahí está, la cafetera se ha apagado ¿Y qué está chido de esto? Bueno, pues una, que esta es una cafetera inteligente Pero si tú dices, oye yo no tengo una cafetera inteligente Pero sí tengo un conector inteligente Lo puedes activar Oye, tengo focos inteligentes No importa si son los de Philips O si son algunos genéricos y compraste en Mercado Libre Pero son compatibles con Alexa Los puedes encender y apagar Ahora imagínate que va rumbo al súper Y de repente dices, tengo que comprar papel de baño Porque luego se me olvida Entonces simplemente le dices a Alexa Agrega papel de baño a mi lista de compras Agrega papel de baño a la lista de compras Y así despacio y así de simple Y ahora vamos a preguntarle un dato curioso ¿Cuándo es el cumpleaños de Michael Jordan? Michael Jordan nació el 17 de febrero de 1963 Hoy es su cumpleaños Cumple 58 años de edad Ahí está, mira, qué casualidad Que es el cumpleaños de Michael Jordan Seguramente él también está viendo este video Felicidades a su majestad Así que para despedir la parte de Alexa Y ya contarles sobre las otras tecnologías Que incluye esta camioneta a la nueva Virtual Mission Vamos a pedirle que me cuente Un chiste Por ahí me anda haciendo competencia Mis hermanos Cuéntame un chiste Era un ladrón tan tonto Tan tonto Que cuando robaba una tienda Se llevaba a los maniquíes Para no dejar testigos Esta fue toda la parte de Amazon Alexa Directamente en el vehículo Ahora, ahora mis hermanos Lo que vamos a hacer es Te voy a platicar Las otras cuestiones tecnológicas Que te ofrece directamente Esta camioneta Y que la verdad Son una chulada La primera de la que te voy a platicar Esta es una tecnología Que muchos autos de lujo ya incluyen Y obviamente esta camioneta La incorpora ¿Y a qué me refiero? ¿Qué es una ventaja? Pues bueno Que con todo esto De no despegar los ojos del camino Y realmente estar viendo Hacia el frente Y estar viendo lo que sucede Las marcas despliegan Un holograma De la velocidad A la que te desplazas Y además Te indica Cuáles son los máximos De velocidad En la ruta En la que vas Directamente en el parabrisas No es necesario Que yo voltee a ver La información que tengo En la tabla de este lado Para poder consultar A qué velocidad voy O cuál es la velocidad máxima En la ruta Que estoy siguiendo Otra cosa que me gusta mucho Es el retrovisor Tienes el espejo regular El espejo tal cual Retrovisor Pero cuando echas a andar La camioneta Cuando vas manejando O cuando te echas de reversa Puedes ver cómo se abre Esta pantalla Que básicamente Se alimenta por una de las cámaras Entonces puedes ver En alta calidad Lo que está justamente Atrás del vehículo Otra de las cosas tecnológicas Que me gusta de esta camioneta Pues obviamente Es el tema de la pantalla táctil Tienes una pantalla Que prácticamente se despliega A lo largo del tablero Y desde la que puedes controlar Obviamente Amazon Alexa Pero igualmente puedes controlar Otras aplicaciones Como Spotify Y sé que están desarrollando Otras tecnologías Para integrarlas directamente En la camioneta Adicional a esto Puedes controlar el clima Puedes incluso revisar Las actualizaciones del vehículo Y también puedes configurar Perfiles personalizados Para la llave Y finalmente Con respecto al tema De la tecnología La joya de la corona Pues es el sistema De OnStar Que se incluye Y el que permite Integrar Amazon Alexa En este vehículo ¿Y qué es OnStar? Pues básicamente Es un sistema De ayuda Que tienen los vehículos de GM Y que está disponible Todo el tiempo A través de este botoncito Si yo presiono Este botón Que está por acá De forma inmediata Me enlaza A un centro de ayuda de GM Donde me pueden dar Indicaciones Cómo llegar a algún lugar Pueden incluso De repente Ayudarme Con algún desperfecto De mi vehículo A distancia Entonces OnStar La verdad Esta es una de las cosas Más cool Que vas a poder encontrar Y chécate por qué Como verás Se está conectando Se está haciendo la llamada En tiempo real Y le vamos a pedir Si nos da indicaciones Hola Cristian Oye ¿Me podrías dar indicaciones Para llegar a algún Starbucks? ¿A qué Starbucks Quiere llegar? Eh Al que está En la Coquemecas He localizado su punto En Starbucks Avenida Coyoacán Del Valle del Centro Benito Juárez Por favor No presione Nigún botón OnStar A menos que quiera Cancelar la ruta ¿Hay algo más Que le pueda ayudar? Nada más Muchas gracias Maneje con cuidado Hasta luego Y como verás Pues estuvo muy cool Que a través de una llamada El agente de OnStar Nos pudo apoyar Para ir en este caso Pues por un café Otra cosa que me gusta mucho Es que tiene cargador inalámbrico Únicamente es cuestión Que coloque tu dispositivo En el panel de instrumentos Para que este se empiece a recargar De forma inalámbrica Y de manera automática Como verás Pues es una camioneta Que incluye En temas de tecnología Pues prácticamente todo Desde el asistente Inteligente Uno de los más avanzados O creo yo El más avanzado Y el más conectado Del mercado O el que más Digamos compatibilidad Tiene Que es Amazon Alexa Hasta temas De tecnología En la navegación Que te evitan Una colisión O incluso Cosas que hacen Mucho más Trata tu experiencia En la navegación Como la carga inalámbrica O poder tener Un retrovisor Tal cual Una cámara HD Que la verdad Es que se ve super cool Y que de nuevo Mejora toda la experiencia De manera Pues esta es la nueva Beauty and Mission Déjame saber en los comentarios Que opinas Que opinas de tener Un asistente Inteligente Inteligente aquí en el vehículo Que le pedirías Que le solicitarías Yo como ya estoy Terminando el video Pues le voy a pedir Que me lleve con unos Takeshis Porque ya me voy Para mi casa Así que padrinos Comenten Los voy a estar Leyendo todos Yo soy Sergio López Y si quieres saber más Sobre autos Tecnología Y videojuegos Visita Paréntesis.com Llévame por tacos